Son 4 años que se ha transmitido la información evangelizadora en Notifides a través de la televisión y redes sociales. Pero para que cada día el mensaje sea transmitido y que las noticias sean contadas, se necesita de todo un equipo experto que lo hace, desde la persona encargada de transporte hasta la que se encarga de embellecerlo. Tengo el gusto de embellecer a las personas que van a salir en las cámaras. Aquí nos encargamos de día a día sacar la noticia para que el televidente disfrute de una buena perspectiva tanto visual como audiovisual. Lo difícil es llevar el personal a los diferentes lugares donde ellos van a buscar lo que es la noticia para luego transmitirla en el noticiero. La labor que realizamos nosotros es salir a buscar la noticia junto al periodista, ir a grabar los acontecimientos que pasan en la capital. Para que cada periodista pueda contar los acontecimientos existe cada uno de los transportistas que con mucha responsabilidad se encarga de trasladarlos de manera pronta y cuidadosa. Porque por muy difícil que sea el terreno, no hay impedimento para que sea llevado el personal o en muchos casos la ayuda a diferentes puntos del país. Es bastante lo que se hace en logística, en llevarlo a diferentes lugares para que ellos puedan traer la información acá al noticiero. Bueno, lo que más me apasiona de esta labor es el hecho de que uno anda en diferentes lugares conociendo y también el trato que tenemos acá con los muchachos de Notifide. Una vez instalados en el lugar, son los camarógrafos quienes se encargan de grabar el audio y las imágenes. Todo el video que hace posible que se vea una realidad contada con mucha objetividad y veracidad. Bueno, cada día yo, antes de salir de mi casa, le pido al Señor que nos cubra a cada uno, a mis compañeros de trabajo, para que podamos realizar un buen trabajo y hacerlo con ánimo y con alegría. Todo el material que es recopilado por el ente de las cámaras es procesado. Los encargados son los editores, artistas que le dan el último retoque a la nota elaborada, con mucha paciencia pero a la vez con rapidez necesaria para que sea vista por todos los televidentes. Pues animo a que venimos de las 8 de la mañana a brindar lo mejor y cada día aprender cosas nuevas para poder ver el fruto en cámaras. Ha sido muy bueno para mí, de crecimiento y sobre todo espiritual, porque aparte que lo hacemos para cada uno de los televidentes, también lo hacemos para Dios y con un enfoque distinto a lo que lo hacen otros medios, podríamos decir. Está el trabajo de quien se encarga de maquillar a los presentadores e invitados, para evitar desperfectos que afecten ante las cámaras en una labor ardua pero que se realiza con pasión y experiencia. Pues representa un orgullo, me encanta ver el resultado final, ver que los muchachos, los presentadores, Ana, Carlos, aparte que son personas muy profesionales, por dentro hermosos, también se ven como la gente quiere verlos en pantalla, impecable. Pues cuando se hacen las cosas con amor no son difíciles, uno aprende día a día, todos los días aprendo algo nuevo. La entrega de cada persona que trabajamos aquí, la entrega y el amor con que cada uno hacemos nuestro trabajo y claro el resultado final que es la evangelización. Es parte de todo el equipo que logra hacer que contemos cada día los acontecimientos de una forma diferente y con un toque especial de evangelizar en medio de un mundo lleno de violencia y maldad, pero que todo se hace con amor y el debido respeto con la conducción de los mejores presentadores, sin olvidar la producción y los encargados de manejar los controles en cada emisión de Notifides, siempre fomentando una cultura de paz. Y con todo este gran equipo técnico, logístico y de producción, les informó Denis Salgado. ¡Gracias!